Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de fontibón por recorrer, desde el salitre hasta el chircal, en bicicleta gano el pan, voy a Atahualpa, salgo al Jordán, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz, luego me voy al Veracruz, allí me detengo por si de pronto pasa un bus, estoy antier en el portal, allí encontré a mi compadre nada más, Héctor Hugo Sánchez, el perro carril, allí se metía y seguía siempre así. Mi nombre es Roberto Reina Pardo, soy el director y propietario de Rumores Saboneros, el periódico cotizado a nivel nacional e internacional, aparte de ser locatario porque es el epicentro en Fontibón. Lo demás, lo más importante que en este momento nos está pasando es la organización o fundación del Comité o Consejo de Prensa, los medios de comunicación, el Consejo Local de Comunicadores. Mi nombre es Omar Eduardo Buitrago, hago parte del grupo que estamos trabajando por lograr que se conforme el Consejo Local de Comunicación en Fontibón. Estamos haciendo parte de este proceso y de verdad que esperamos, junto con la JAL, que la verdad nos han venido colaborando mucho y esperamos que este proceso salga adelante. Estamos en la voz. Soy representante de la Comunidad con Discapacidad en la localidad de Fontibón. Mi propuesta es colaborar con la puesta en marcha de una revista que visibilice la discapacidad en la localidad, derechos humanos y todos los aspectos que tienen que ver con la discapacidad. Porque es que, digamos, poner a la alcaldía como la presidencia, entonces ya no sería un organismo de elección. Hago parte del periódico Sector H y con eso estamos en esta formación de un Consejo Local de Medios de Comunicación. Este proceso que tenemos avanzado y que va a ser sometido a la Junta Administradora Local en próximas semanas. Que el alcalde mayor expidió el decreto número 150-2008 a través del cual se adopta la política pública y distinta de comunicación comunitaria. Que la Junta Administradora Local aprobe el acuerdo local número 001 de septiembre 8 de 2012 por el cual se adopta el desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Fontibón. Y que con el apoyo de la población, de amigos, de jóvenes, de personas que ya llevan tiempo aquí en la localidad, somos los que somos hoy en día. Por esta razón, creo que veo materializado el sueño de un comunicador social y de lo que yo veía cuando joven y es que no era entre los 4 o 5 medios sino que ya somos más de 30 medios organizados, con diferencias obviamente porque somos humanos pero organizados bajo una misma premisa que es comunicar lo que le pasa al resto del mundo porque ya no solamente somos de Fontibón y Bogotá y Colombia sino todo el resto del mundo se puede enterar qué hace, qué pasa en una localidad llamada Fontibón. Ahí es la importancia de un consejo local porque nos reconocerían como medio alternativo y ya podríamos generar ciertas alternativas como también le pasó mucho a grandes medios tradicionales como el don El Sol, el mismo pregonero, no pudieron recibir una pauta que es por política pública y por derechos porque realmente no están ante la base del IDEPAC. Entonces ahí es la importancia de un consejo local. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Betty Vega, yo estoy participando en la actualización de la comunicación comunitaria. En este momento estoy en la profundización de TIPS y pues quiero recomendar esta actualización ya que para el medio que yo vengo a representar, que es el canal comunitario ABC de San Salito en Ciudad Salitre, pues nos ha servido mucho porque vamos a implementar muchas de estas nuevas tecnologías. Y ahí, escriban esto. ¿Qué es esto que está acá? Estoy beneficiaria de este convenio de la Universidad Nacional con la Alcaldía Local de Fontiboy. Me encuentro en la profundización de TIPS. Me parece muy interesante que hayan traído a los medios locales y alternativos la posibilidad de fortalecerse y más aún es importante que nos tengan en cuenta nosotros como los medios jóvenes porque a veces estos procesos tienden a fortalecer a la gente que ya tiene una historia anterior entonces creo que es importante que nos vinculemos además también nos tuvieron en cuenta para entrar al Consejo de Medios Alternativos Locales entonces me parece mucho éxito Soy parte del equipo de trabajo del periódico Nueva Ciudad a quien represento como subdirectora nosotros somos un periódico que tenemos presencia, estamos muy posicionados en la ciudad pero especialmente en el Saquillo y Fontibón en un sector que digamos no como medio pero sí como periódico somos los únicos especializados en propiedad horizontal Ya se está viendo luz al otro lado para la creación del Consejo Local de Medios bastante importante para la localidad y la participación de la comunidad la creación de las redes entre los mismos medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales es importante y está creciendo cada día más aquí en la localidad y luego la idea era que se fuera renovando porque este es un espacio que es muy comunitario Es un proceso en el que hemos estado vinculados desde hace más de 10 años que ha tenido diferentes circunstancias, diferentes problemáticas afortunadamente parece que por fin estamos llegando a feliz término gracias al apoyo tanto de la alcaldía local de Fontibón como de la Junta Ministra de Barra Local ¿Estás instalando programas? Buenas tardes, soy Angélica Rivera estoy siendo partícipe del curso Aproximaciones a Medios Comunitarios Alternativos de la localidad de Fontibón pertenezco al canal ABC de Saucelito soy la presentadora y también he trabajado en investigaciones estoy dentro de la profundización de diseño de imagen y video es un programa sencillo de utilizar pero como todos se hace con la práctica con cualquier otro programa uno aprende a usarlo pues usándolo y equivocándose y ha sido muy interesante hemos aprendido temáticas como el color por las herramientas diferentes que debemos tomar para hacer diferentes videos y editar material que necesitamos ya todo el programa que no sobra el computador bueno, este ya está este ya está por el momento es el único programa que nos sirve para ilustrar ¿listo? por ejemplo se diferencia a Photoshop porque Photoshop trabaja con pixeles y Illustrator trabaja con vectores ¿profe? este es CS5 ¿se instalaron? les voy a contar un poquito que es esta iniciativa Revista Vialtren nace en el año 2013 de noviembre es decir, somos prácticamente nuevos con referencia a otros medios y nuestro plus y nuestro objetivo es trabajar con la juventud además, lo que nosotros queremos y nos enfocamos es en hacer una escuela de periodismo popular como revista nos involucramos al proyecto con la alcaldía local y en convenio con la Universidad Nacional estoy en la profundización de imagen y diseño el cual pues va a ser un plus para empezar a trabajar con nuestra revista además pues estoy asistiendo a la mesa donde estamos discutiendo el proyecto para crear un consejo local de medios comunitarios el cual es necesario y es fundamental para nuestra localidad de Fontibón en sus diferentes instantes, pero sobre todo la instancia local dígase la alcaldía que tiene su oficina de prensa o su descargado de prensa y que a futuro tienen que ser cada vez las alcaldías locales tienen que ser cada vez más poderosas no pueden ser unas pequeñas edificios atriborrados de empleados tratando de dar no tienen que ser una asociación cada vez más eficiente para la administración pública de vamos a 500.000 habitantes eventualmente a diario a esta función esto es un municipio grande pero también me llama muchísimo la atención la implementación hoy hablar de las de las nuevas comunicaciones que es importante que nos ponemos como al al tono con todo el mundo hay un postulado sobre las redes inalámbricas libres que es precisamente utilizar parte del espectro electromagnético que no está controlado que es el wifi y ese proyecto viene ya con grandes referencias desde España con wifi net y en Argentina en Bogotá hay varios proyectos que están trabajando sobre lo mismo y es hacer una red independiente de las ISP o de los de telefónica de TV como una red local interna y el wifi los de la segunda ¿Ya son estas? Estas, hechas. Y estas son las aquí. Y estas son réplicas. ¿Y esta qué es? Rebún. Ahí está réplicas. Esta no, esta es... Yo no dije que hiciéramos eso, entonces vamos a seguir lo que yo les estoy diciendo, ¿listo? Porque eso no genera un problema para la cama. Vengo en representación del periódico Fontibón Real. Estamos aquí participando del curso, del convenio entre la Universidad Nacional y la Alcaldía Local de Fontibón. Un convenio que se hizo para todos los medios de comunicación de toda la localidad. Y estoy participando en este evento en video y fotografía. Pues la verdad me ha parecido muy interesante el video porque siempre tenemos muchas dudas. Y siempre, cada vez tenemos que aprender más. Y de verdad que felicitaciones a la Alcaldía por hacer estos convenios y todo eso porque va bien de toda la comunidad y de todos los medios. Entonces que de verdad necesitamos capacitarnos. Entonces estamos aprovechando al máximo esta capacitación, estos cursos que nos está dando la Universidad Nacional. Estamos aquí en las... en pues unos cómodos salones. Estamos también aprovechando y participando aquí en los vagones que nos hace recordar la historia. Y de verdad que estamos muy contentos. Los compañeros que estamos representando al medio de Fontibón Real. Estamos muy contentos porque hemos ido aprendiendo. Y de verdad que muchas gracias por todo lo que nos han brindado. Y esperamos terminar este curso y poder aprovecharlo en nuestro periodismo. Y que todos los medios locales lo aprovechen. De acá está... por ejemplo tienes la cámara de zapato. Entonces tienes que rápidamente cambiarlo porque ahí puedes entrar. Vean acá. En timita les dice, ¿cierto? Dice 18, 15, 15. ¿Cómo se coloca acá? Los otros son... ¿Sobre esta base? ¿Así? Ajá. Y los otros, por ejemplo, como este es un 55-250. ¿55-250? 55-250. Eso quiere decir que donde termina esta es lo mínimo que puede ver esta. O sea que no me va a permitir ver muy cerquita. Ah, ya, ya. Este lente me permite todo esto. Mientras que este tipo de lente, por ejemplo, o de objetivo, simplemente me va a llegar hasta acá. ¿Sí? Perdónenme, y se desmonta uno y se desmonta el otro. Vamos a mirar cómo se desmontan, ¿listo? Dice, ya se arriba de su cámara. No, en la cámara no le están tirando. Son las cosas que se pueden montar. Se está diciendo cuánto... ¡Efe! Estoy participando en estos espacios de la Universidad Nacional que me han parecido muy interesantes. Lástima que son muy cortos los tiempos, pero básicamente se ha aprendido algo. Me gusta porque fue de P Vegan 10 al final. Eso al final, ¿qué fue con el baile? El baile ese de esto, ¿me...? Bueno, con el baile melancholita. Efe. Comenzando, podemos crear esos lugares comunes de lo que hemos visto en televisión y en algunas películas. Entonces por eso la primera recomendación que yo le daría en ese punto es que busquen mucho cine, busquen muchas películas, muchas series buenas, que eso realmente les da a mi mente y les da muchas ideas sobre lo que realmente potencia que ustedes pueden contar. Fundó la primera escuela artística indígena en Santa Fe, Bogotá. Los jesuitas dieron a la cultura artística y artesanal desde el espacio y la actual Casa de la Cultura. Digamos que esto es una cuestión relativamente nueva, que se ha venido manejando hace más o menos unos dos años, tres años. Y es el tema también de la propiedad intelectual sobre... Mi nombre es Héctor Hernández, estoy participando en la profundización de radio, aquí en este curso de aproximación a la radio comunitaria y alternativa. Hago parte de la familia Adintiva FM. Tenemos ahí un programa que se llama Fontibón Somos Todos. Este programa está dirigido para toda la comunidad. Como dice nuestro lema, nuestros micrófonos van a ser siempre la voz de cualquier fontibonense y nuestras denuncias van a ser las noticias. En la medida en que evidentemente los afectados somos todos nosotros y más como habitantes de Fontibón. Para todo nuestro radio escucha tenemos una entrevista de un estudiante del Carlos Federici, ella se llama Mayra Villamil y pues nos cuenta cuál es la problemática que ellos tienen como estudiantes en ese colegio. Y es importante que ustedes toquen. Sonido. Listo. Diana. Hola, buenas tardes. Otra vez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Torres, pertenezco a la comunidad de Fontibón, estoy aquí en el curso de profundización en comunicación comunitaria y voy a dar un saludo para todos y todas. Estamos haciendo en la parte de producción radial, aprendiendo el manejo de las nuevas tecnologías, de los medios y también estamos capacitándonos para luego retroalimentar a toda la comunidad pendiente. Estamos trabajando en radio, trabajo para la emisora intiva y el equipo está muy contento precisamente porque los avances han sido bien vistos tanto por la comunidad como por nosotros los estudiantes. Soy el director del periódico ambiental El Sol, periódico que empezó hace un año, tocamos temas estrictamente ambientales, especialmente lo del río Bogotá, su proceso, su descontaminación. También estoy en la mesa de medios de comunicación y en el proceso de adelantar el Consejo de Comunicaciones para Fontibón. Porque los medios que estamos acostumbrados a ver o que la gente está acostumbrada a ver son siempre los medios de televisión, City TV, Canal de RCN y eso, pero la gente no se entera de la problemática de su comunidad. Será subjetiva la consideración de la votación a partir de este momento, entonces, señora secretaria, por favor, vamos a votación nominal. Que es necesario conformar el Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de la Localidad Novena de Fontibón. Como un espacio de participación, que fuente con legitimidad. Y el conocimiento considerando la valiosa misión social que les corresponde al informar con claridad, veracidad, imparcialidad y oportunidad a la ciudadanía motivense en áreas de la construcción de la opinión pública local. Nosotros totalmente somos imparciales y punto. Esa es la verdadera función de la ética profesional de un periodista. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Desde el Salitre hasta el Chircal, en bicicleta gano el pan. Voy a Tahualpa, salgo al Jordán, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy al Veracruz, allí me detengo por si de pronto pasa un bus. Estoy antier en el portal, allí encontré a mi compadre nada más. Héctor Hugo Sánchez, el perro carril, allí se metía y seguía siempre así. Soy el cantante de Fontibón y la gente me identifica cada vez mi voz. Todo el mundo sabe de mi localidad, porque comienza en el Salitre y termina en el Chircal. Gracias. 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 Gracias.